Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo Nos mandan estas imágenes desde una ganadería de Corinto Morazán Esta es una vaca, no la vayan a retroceder, ya se los vamos a mostrar otra vez Es Holstein con Bronzwits, que está dando 15 botellas y está creando este varón media oreja Es un chivochoto, ya se los vamos a poner otra vez, no retrocedan, ya se los ponemos Solo les vamos a mostrar los 3 ejemplares La siguiente es esta, una Brahman también con Bronzwits Está recién parida y está creando una hembra chota, ya la van a ver Repito, esta es Brahman con Bronzwits Y está creando una hembra chota, ahí la pueden observar Ya la vamos a poner nuevamente, no retrocedan el video Aquí está su cría, esta es la que está creando en este momento Esta hembra chota, está bastante recién parida Y el tercer ejemplar que les vamos a mostrar es esta, que es una Holstein De calidad, tiene 5 meses ya de cría Y está dando 8 botellas Recuerden que estamos hablando de un ordeño De doble serían 16, con todo y cría Así es que estos son Como les prometí, vamos a volver a poner las imágenes de estos 3 ejemplares El primero, Holstein con Bronzwits Que está dando 15 botellas Y está creando un macho, media oreja Chivo, color choto Y aquí también lo tienen a la cría para que la puedan ver Están disponibles, repito, en Corinto Morazán Desde allá nos comparten estas imágenes Los amigos de Corinto Es la cría del Holstein con Bronzwits Y vamos a pasar al siguiente Esta es una Brahman con Bronzwits O pardo suizo Está recién parida y está creando una hembra color choto Así que los amigos que nos preguntan Es desde Corinto Morazán Ahí está esa ganadería Y nos pueden llamar para que le demos el contacto Pueden llamarle a Cristian Pueden llamarme a mí Y ahí les daremos más información Aquí está la cría Una hembra chota Y ahí va Para que ustedes la puedan apreciar Y nuevamente el tercer ejemplar Gracias por llegar hasta acá a ustedes con el video Es el Holstein Que lleva 5 meses de cría Y aún está dando 8 botellas En un ordeño En dos son 16 Así es que esperamos sus llamadas Para poder darles el contacto Aquí de los amigos de Corinto Morazán Y ahí preguntar por más detalles Precios Ahí los esperamos Saludos amigos Saludos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!